Listo señores, ahora ahora vamos a mejorar un poco la interfaz de usuario, vamos a hacer que las pantallas sean un tantito más bonitas pues tampoco puede la gran maravilla, pero si van a mejorar un poquito. Este código me lo compartió Jimmy Dávila, muy agradecido con Jimmy, Jimmy es una persona que todos los cursos siempre me comparte cositas, ojalá lo siga haciendo entonces lo primero que quiero yo es que quiero que cambiamos ese spinner, que tenemos, nosotros tenemos una palabra, tenemos algo muy feo tenemos un spinner horrible y en muchas pantallas tenemos la palabra cargando yo no quiero que aparezca cargando, sino que aparezca una cosita dando vueltas como más decente que le dé la sensación al usuario que está trabajando entonces, primero vamos a modificar nuestra hoja de estilo CSS como todo proyecto web Blazor no es la excepción nosotros tenemos por aquí, voy a contraigo esto un poquito, aquí en web está el www.root, dentro del www.root tenemos la carpeta de CSS y dentro de la carpeta de CSS tenemos este archivo que es el app.css aquí yo le puedo cambiar los estilos que quiero a la aplicación, vamos a agregarle una clase de CSS, la verdad yo no es que sea un pro, yo no es que sea muy frontend, que digamos, yo soy más del lado del backend que del frontend, aquí intento chapotear algunas cosas, pero me muerden estas cosas, yo aquí no entiendo mucho lo que estoy haciendo, pero sé que funciona pero lo que voy a hacer es que voy a copiar aquí en mi hoja de estilos vamos a agregar esta clase, vamos a agregar una clase que se llama spinner y la clase spinner lo que va a hacer es que va a generar una cosita ahí que da vueltas eso es lo que hace ese código, genera un círculo una cosita que da vueltas de forma infinitamente pero no lo estamos haciendo con un git sino que lo estamos haciendo ya con un código de CSS que tiene unas ventajas vamos a poner ahí nuestro spinner para hacer, para utilizar ese spinner es extremadamente fácil ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar nuestro countries intre nuestro countries indes y vamos a hacerle varios cambiecitos lo primero, si entramos aquí a nuestro countries indes como lo tenemos, primero hagamos el cambio en countries, luego lo aplicamos a otras pantallas si venimos aquí a nuestras pages tenemos las pages de countries y en countries tenemos la page de indes mira que nosotros estamos nosotros no validamos si hay o no hay país entonces lo primero que voy a hacer es que voy a colocarle voy a meter todo esto en un if entonces le vamos a decir si este objeto, que es el que nosotros cargamos que es el objeto de countries por aquí está, este objeto que es una, esta propiedad pública que son los countries si eso es nulo entonces vamos a pintar nuestro spinner de lo contrario vamos a pintar todo el código del formulario entonces obviamente todo este código que hay por acá lo voy a cortar y lo ponemos en el else es porque esa validación no la habíamos saltado y ahora mira que estamos usando la clase spinner si el countries es nulo recuerden que esos countries cuando se cargan los countries incluso aquí tengo un error de orden porque como esto es público primero recuerden que el orden es primero se colocan propiedades privadas luego vienen las públicas luego vienen los constructores esta clase no tiene constructores luego vienen los métodos override luego los públicos y luego los métodos privados entonces aquí cuando hacemos cuando cargamos los países cuando hacemos el override del only initialize pero eso se demora unos segunditos entonces que quiero yo que en esos segunditos me pinte el spinner vamos a ver si funciona eso es todo recuerden que cuando cambiamos la hoja de estilos o cuando hacemos cualquier cambio en la librería de javascript la primera vez que ejecutamos el proyecto no lo ejecuta en normal sino que lo ejecutamos con control F5 hay que ejecutarlo con control F5 para que nos tome los cambios porque esos CSS se quedan en caché entonces si entramos aquí a países ah bueno obviamente no voy a ver los países porque no estoy logueado como administrador entonces voy a cerrar sesión voy a iniciar sesión y ahora voy a iniciar sesión con el administrador recuerden que el administrador es Zulu arroba yotmail.com contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 que le decimos iniciar sesión ya soy administrador y si ya soy administrador entro a países se demora muy poquito pero alcance póngale a ver aquí se me dio E si lo vieron esa cosita es el spinner ya es más bonito entonces no me pinta la pantalla y ahora cuando ya publiquemos esto en Azure se va a demorar más y nos va a dar la oportunidad primer cambio era ponerle ese spinner una bobadita ahora como nosotros tenemos en la aplicación muchos cargando que voy a hacer voy a reemplazar todos los cargando lo voy a reemplazar por esta clase spinner entonces que hacemos voy a copiar esto le voy a decir control H y le digo reempláceme en el proyecto todo lo que diga recuerden que nosotros tenemos ese párrafo que diga es un párrafo que dice es una cosa horrible que dice así cargando vamos a reemplazarlo una vez en todas las pantallas cargando puntos suspensivos y aquí cerramos el párrafo entonces digamos de una vez aprovechemos digamos le reemplace todos los cargando de esta manera me lo va a reemplazar por esto si le decimos aquí tarán ahí ya vemos ok hizo cinco cambios y los cinco cambios por ejemplo aquí en el country en el country edit mira que ya no lo cambia por la clase spinner y el otro cargando que tenemos es en el formulario genérico si no estoy mal nosotros por aquí tenemos una cosa en los territorios compartidos que tenemos una lista genérica en el generic list mira que nosotros tenemos este loading este loading cambiémoslo por cambiémoslo ya por nuestro spinner que es más bonito eso es todo lo que teníamos que hacer listo eso es todo ya tenemos el primer cambio el otro cambio que quiero que hagamos que me lo sugirió este muchacho Jimmy muy agradecido con Jimmy nuevamente lo digo y se me perdió la documentación no sé lo sé recreo volvamos a abrir entonces que es la cosa aquí vamos a ver una ventana voy a volver a abrir aquí la documentación que se me cerró sin querer ya perdí ya tiré ese ya ese ese cartucho ya lo perdí es que mira me cerró de sesión esto por acá tengo este sigamos con esto por aquí en mejoras a la mejoras a la interfaz claro como lo había corrido con control F5 no me cerré fue toda la ventana entonces aquí donde le decimos a ver es que estamos mejorando un poco aquí vamos listo primer cambio fue colocar eso del spinner ya quedó hecho segundo cambio vamos a meter vamos a meter en todo ese formulario lo vamos a meter en un car entonces les explico vamos a hacerlo incluso diferente a como lo tengo ahí yo creo entonces nosotros cuando entramos aquí al countries index voy a cerrar todo menos el countries index close all about this aquí voy a decirle que sí que me grave entonces si tenemos aquí nuestro countries index mira que nuestro countries tenemos aquí el título de países voy a quitar este título de países y lo va a quitar y qué vamos a hacer vamos a meter todo ese formulario y el título de países lo vamos a colocar en el título del car el car es muy chévere es un elemento bonito de bootstrap que podemos usar entonces mira voy a copiar este car donde dice records car este pedacito que tengo aquí hasta aquí este records no realmente es solamente esto donde dice records car tiene el record body hasta aquí hasta antes de la paginación entonces hasta antes de la paginación vamos a hacer lo siguiente voy a reemplazar esto voy a reemplazar ese body y lo voy a poner acá entonces mira lo que le estamos diciendo estamos colocando un car venga yo primero arreglo este par de errores que me enloquece como yo abría como allá abrí dos div me toca cerrar aquí esos dos div que abrí cerramos el primer div control c control v ahí está ya no saca error pero mi código cuando está así todo es ordenado no se entiende como podemos formatear el código control a control k f control k f me formatea me formatea todo el código y me lo organiza entonces que es un car si miramos metimos todo el formulario en un car y un car tiene un header y tiene un body que es el encabezadito y tiene el body venga primero entendamos que le vamos a poner en el header en el header le vamos a colocar la palabra países y le vamos a colocar el botón vamos a colocar el botón de adicionar país pero el botón de adicionar país aparte de eso le vamos a colocar un icono como le colocamos un icono con el i class y le estamos colocando un o i plus ahorita vemos de donde nos sacamos la lista de iconos para poder adicionar los países y en el body estamos colocando el resto de cosas que le estamos colocando en el body ya colocamos esto que es el filtro colocamos la página ya la lista simplemente le pegamos una pequeña organizadita visual a eso vamos a probar a ver eso ustedes me dicen si mejoró empeoró o quedó igual si venimos aquí a nuestro proyecto tararán si le decimos voy a administrar este y si entramos nuevamente aquí al tema de países ese demor hay un tantito cargando y si ah bueno tengo que cerrar sesión y iniciar no registrar no sino iniciar sesión con el administrador si inicio sesión y le digo aquí países mira que ya donde quedó mira que quedó aquí el botón de adicionar país entonces se ve mejor ahí que en mi computador el vea que aquí el título dice país tiene un icono y el icono que va acá ahora estos botones también mejorémoslos para que queden con con iconito queda más si le ponemos iconito queda más más bonito veis creo que otra vez ah no ah no porque está la la documentación que la dice la volví a cerrar no puede ser porque estoy cerrando yo la documentación si es que estoy cerrando lo que no no importa volvamos a abrir ay caramba listo notas de punto en 7 este no lo puedo cerrar y aquí volvamos nuevamente donde dice mejorando un poco la interfaz listo entonces aquí mejorando la interfaz la otra cosa que vamos a cambiar son los botones quiero que le pongamos unos botones más bonitos a esto entonces los mismos iconos que tengo aquí en el country details vamos a reemplazar estos tres estas tres líneas que son la que son los botoncitos los vamos a reemplazar por básicamente voy a poner esto más pequeño para que no me haga este salto que tenemos aquí tenemos el botón de detalles le estoy colocando el icono de hoy list el botón de editar el icono de pencil y el botón de borrar atrás y la otra cosa que le cambié fue que le pusimos esta clase btnsm para que para que no me quede ya el botón con icono se ve muy grande entonces le pongo un botón sms se ve más chiquito me parece que cada más más sutil el botón borramos la aplicación y ustedes me dicen si mejoró empeoró o quedó igual entonces obviamente si venimos nuevamente aquí al localhost esperemos si le digo países mira que ya tenemos los países y tenemos ahí la botonera más bonita tiene su icono ya quedó el botón de adicionar país acá que obviamente pues es más es más chévere listo ya queda pendiente ustedes que le coloquen iconos al resto de botones y esto mismo que hicimos para países ah pero caramba lo cerré no lo quería cerrar y esto mismo que hice para países quiero que solo hagamos estados y ya después de hacerlo una vez es muy fácil hacerlo la segunda vez es decir si venimos aquí voy a minimizar acá estamos aquí en el tema de países entonces si le digo países y le digo aquí por ejemplo en la página 4 está Colombia y le digo detalles de Colombia mira que este no está diferente dice que me metí a China listo no importa aquí aparece voy a hacer el mismo cambio similar que hicimos a países lo vamos a hacer en estados entonces eso recuerde que eso lo tenemos en la página que se llama el country details entonces simplemente voy a hacer voy a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el country details aquí si estamos validando lo del spinner pero aquí lo que no estamos validando es esto del country index voy a ponerlo primero acá porque necesito una referencia de unos botones y enseguida lo cambio entonces en el country index que hicimos agregamos este cart agregamos esta este nuevo formulario cart voy a copiarme aquí hasta antes de la paginación y eso lo voy a poner aquí seguida boto el pedacito de arriba simplemente es para que no para no perder ahí la referencia de unos botones y obviamente como cree dos nuevas divisiones esas dos nuevas divisiones nos toca cerrarlas aquí vamos a cerrarla aquí le decimos es las div y vamos a hacerlo y como el código queda despapallado control kf para formatear ahí nos quedó ahora que vamos a hacer ya el country name vamos a reemplazar este country name lo vamos a reemplazar ya no le vamos a decir aquí el título que dice el título de este formulario que dice países vamos a pintar es el country name aquí ya no va a decir adicionar aquí ya el botón no es adicionar país sino que aquí tenemos que tenemos dos botones que uno es adicionar departamento y el otro es voy a reemplazar esto hacerlo con mucho cuidado para no irlo a dañar entonces este que dice adicionar país no es adicionar país sino que le vamos a poner adicionar nuevo departamento pongámoslo aquí y la otra cosa que hacemos es el href el href ya lo cambiamos por este que es el href que tenemos acá y ahora tenemos otro botón no solamente el de nuevo departamento sino que tenemos el botón de regresar y el botón de regresar lo que hacemos para que nos quede igualito al otro botón lo que hacemos es que le cambiamos las clases y aquí al botón de regresar ya no le vamos a poner solamente que es un botón de success sino que le ponemos que es un botón sm para que sea un botón pequeño el color no va a ser un color primary sino que va a ser un color de success y aquí le decimos float end para que nos lo ponga al final aquí hice un dañito listo ahí está enseguida enseguida botemos ahorita si este botón y ahí ya tenemos esta parte los del filtro los del filtro cambian aquí ya no es buscar país sino que aquí ya es buscar estado o departamento cambia el título de este cosito y después de hacer esto ya puedo borrar este pedacito de acá que no me quede duplicado y lo otro que vamos a hacer es así como en el country's index cambiamos los botones por unos botones más bonitos voy a copiarme estos tres botones voy a ir aquí al country's voy a copiarlo aquí primero abajo para no ir a hacer para no ir a dañarlos ¿por qué? porque aquí lo que me cambian son los href aquí el href nuevo es el primer href tiene que ir a detalles pero el href de este viene a este detalles que es diferente al href de abajo voy a copiarme este href o lo reemplazamos por este lo propio hacemos con el botón editar el href es diferente porque cuando le decimos editar vamos a editar de estado y lo propio y el delete aquí lo que cambia es que no le mandamos el country id sino que le mandamos es el stay id luego de esto ya puedo borrar estos botones previos y probemos a ver si ya nos quedó bien si probamos nuevamente el proyecto ya el mismo arreglo que le hicimos a countries es el arreglo que se lo hicimos a la lista de estados vamos a probar aquí minimizamos venimos aquí transito entonces si entro a países voy a ir a la página 4 voy a ir a Colombia los detalles de Colombia mira que ya mejora ah bueno aquí quedó un detallito que no me gustó mira que el botón de regresar quedó pegado al botón del nuevo departamento pongámosle una margen en X entonces ahora para que yo no necesito para esos cambios sencillos yo no paro el proyecto sino que simplemente aquí le voy a poner un MX de 2 y cuando le ponemos un MX rayita 2 yo le puedo poner MX 2 grabo y le hago el horreload con este botón y verifico y mira que ya mi botón cuando refresque la página si refresco ahí está mira que ya le pusimos un espacio ah y el botón de regresar que bueno créanme que ahí está ya hasta que llegara listo ahora y lo que falta se va a ver si este mal llega y que madre no moví no no pues que yo no lo moví no es de es porque aquí el video impone bueno ahí va a llegar el video impone problema listo ya que el botón de regresar quedó ahora que le falta al botón de regresar si ya le estamos poniendo icono ya chilla ese sin icono vamos a ponerle un iconito de semana ahora el tema de los iconos dice pero coño donde me saco los iconos fácil ve yo por aquí les coloque este link que es esta página y aquí es donde está la lista de eso no es la mejor librería de iconos pero bueno ahí tenemos para defendernos mejor algo que nada entonces aquí yo tengo los nombres de los iconos para ese regresar voy a utilizar esta flechita que se llama hoy arrow left entonces vamos a hacer lo siguiente venimos también aquí este botón de regresar no me gustó que no que este botón de regresar donde quedó aquí este botón de regresar no me gusta que no tenga icono entonces voy a copiar mi esta linecita que es la que le pone el icono aquí y ya cambiamos el nombre al icono el icono le ponemos este nombre que me lo saqué de esta página y ahí me aparecen los nombres de los iconos lo pongo ahí si yo grabo y le tiro el hot reload y venimos de nuevo a la página vea que ya quedó el botoncito con regresar y queda más bonito si son detallitos recuerden que el diablo están los detalles y que nos queda faltando nos queda faltando hacer lo mismo pero para cuando miremos la lista de ciudades la lista de ciudades de Elan por ejemplo aquí la lista de ciudades del Amazonas no le estamos colocando todavía el tema de los iconos vamos a hacerlo rápido ya que estamos metidos en gastos esto viene siendo el state esto viene siendo el state details entonces en el state details hagamos algo similar a lo que hicimos en el country en el country details entonces en el country details lo propio voy a empezar por la misma mecánica me copio aquí el card copiamos el card pero lo copiamos no lo voy a reemplazar todavía ese pedacito porque me interesan a la menos hr copiamos el card aquí luego de que copie el card aquí obviamente tengo que cerrar esas dos tengo que cerrar esos dos nuevos que dejamos allá pendientes copiamos aquí ppp listo control a control kf para formatear el código ya formateamos el código y ahorita empecemos a organizar entonces aquí ya no le vamos a poner el country name sino que aquí le vamos a poner el state name aquí le ponemos el state name y aquí ya cambia el botón ya no le vamos a decir nuevo estado de departamento sino que lo que le decimos es nueva ciudad vamos a reemplazar aquí esto viene por nueva ciudad y aquí cambia también los href el href de nueva ciudad manda este valor que lo tengo que reemplazar aquí a este 8 href y aquí el regresar también tiene un href diferente copiamos este href de aquí y lo pegamos en el href de ciudades desde que uno tenga el código es muy fácil hacer los cambios ya después de hacer eso ya si puedo borrar este pedacito porque si no nos quedaría duplicado aquí ya no es buscar estado de departamento sino que aquí lo que tenemos que poner es buscar ciudad y los botones también vamos a cambiar entonces los botones voy a copiarme estos tres botones de acá y los voy a reemplazar en el status detail y en el status detail acá bueno aquí no hay sino dos botones entonces vamos a arreglarlos entonces el botón de detalles aquí ya no viene pero el de editar cambia el href del editar el href de aquí es este entonces vamos a reemplazar este href lo vamos a reemplazar por este otro de acá y el delete epa y aquí aquí esta mano creo que lo copié vale vamos de nuevo aquí el href es este esto lo tienen que hacer con mucho cuidado para esto es una cirugía corazón abierto para no ir a dañar lo que ya hicimos entonces aquí es el city y aquí en el delete ya no le pasamos el stay id sino que le pasamos es el el city id ya puedo borrar estos dos botones ya que tuve mi función y vea que son puros cambios visuales no tocamos código para nada y le damos un poquito de como de más elegancia a la pantalla yo la verdad no no ahondo mucho en la parte visual pero bueno una de vez en cuando me antojo me antojo hacer una que otra cosita para que no nos quede tan plano el proyecto para que no parezca tan proyecto de estudiantes sino que para sino darle un poquito más de profesionalismo a la vuelta entonces aquí en la página 4 tenemos a Colombia si le digo detalles aquí tenemos Antioquia detalles y si le digo detalles ahí ya nos aparece regresar nueva ciudad buscar ciudad y está más bonito que mejoró o empeoró o quedó igual yo creo que mejoró y mejoró bastante listo señores pero ahora yo también ya puedo hacer seguir jugando con esto por ejemplo el formulario de registro también está muy feíto así yo quiero que el formulario de registro también meterlo en un car y toda la vuelta y lo mismo vamos a hacer con el deslogging entonces organicemos esos dos ya para finalizar este este capítulo no para finalizar este capítulo entonces vamos a hacer lo mismo en el register entonces en el register lo que vamos a hacer también vamos a colocar aquí el digcar lo mismo vamos a colocar hasta el digcar body entonces venimos aquí a la pantalla del register por aquí lo tenemos en el solution explorer tenemos aquí en las pantallas en las páginas de autorización tenemos la de register y en la de register aquí tenemos ese título de registro de usuario vuela ¿por qué vuela? porque ese lo vamos a colocar en el título del formulario entonces aquí tenemos un digcar header ahí vamos a colocar el register le colocamos el icono de persona y ya viene el body obviamente si abre un div es porque voy a cerrar voy a cerrar estos dos div que no hemos cerrado entonces ponemos aquí estos dos div y vamos a darle una formateadita al código control kf ahí ya lo formatea y que le estamos diciendo aquí simplemente a este registrar a este registrar le estamos colocando y el botón de registrar lo estamos colocando lo estamos colocando ahí arriba vamos a ver este botón donde me quedó el botón listo y aquí este botón de registrar este ya no viene aquí entonces voy a quitar este botón de registrar lo voy a cortar de acá y vamos a ver creo no sé creo que me equivoqué en algo no sé me suena me suena algo malo vamos a probarlo a ver si sí funciona entonces si le decimos aquí start creo que ese formulario me va a tocar cambiar algo porque creo que el botón de zoom no me va a funcionar va a ver si yo veo entonces si entramos aquí nuevamente a la pantalla y le decimos registro vea que ya cambió un poquito porque le pusimos aquí el título de la ventana registrar usuario le pusimos el icono y aquí tenemos el botón de registrar pero lo que yo me temía que ese ese card me toca meterlo como el botón no quedó el zoom ni quedó por fuera del formulario él no lo va a agarrar venga arregle arreglemos ese detallito que fue lo que pasó que este dick car no lo voy a meter aquí sino que este dick car esto lo voy a cortar y lo voy a meter dentro del formulario obviamente si lo meto ahí aquí dice en un descuadre estos dos div ya no cierran acá sino que estos dos div tienen que cerrar dentro del formulario y ahí ya lo arreglé si le digo control a control kf ahí ya está la regla ya debería ya debería funcionar si le decimos play nuevamente al proyecto ahí le hicimos un pequeño arreglo también al reyes para que se vea más bonito entonces si minimizo aquí venimos nuevamente aquí a nuestro frontend en nuestro frontend si le decimos registro ahí ya tenemos si le digo registrar pues ahí ya me con que me activen las validaciones sé que el que el Zoom ya está funcionando y le hicimos una pequeña mejorita al registro de usuario y ahorita vamos a hacer lo propio con el iniciar sesión esta iniciar sesión no me gusta ahí está como vamos a centrarlo un poquito vamos a mejorarlo y como se hace eso re fácil simplemente venimos aquí a nuestra documentación y para el login vamos a hacer algo similar en el login vamos a hacer otra cosita en el login primero vamos a meter todo en un declar row y vamos a centrarlo recuerden que el número mágico venga primero hagamos eso el número mágico en 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 bootstrap es 12 entonces si entramos aquí a la página del login mira que aquí el login tiene un div class tiene por acá un div row pero lo que vamos a hacer con este div row vamos a meter esto primero en otro div row acá voy a botarle este título iniciar sesión ese no va ahí entonces que estamos haciendo le estamos diciendo que haga un div row aquí voy a cerrar estos dos div están aquí afuerita control v control v control a control kf para que formatee ah no kf no formateo y no formateo porque no formateo tengo un error no espere puse dos aquí será que borré uno sin querer vamos a ver vamos a devolver esto ahí está listo entonces aquí lo que voy a hacer vamos de nuevo vamos a poner primero este div class vamos a ponerlo por fuera del formulario pongo dos div por fuera del formulario si yo creo que lo corté cuando hice esto ahí está entonces control a control kf ahí está entonces que le estamos diciendo div coble md4 ob c md4 que significa que como yo tengo 12 columnas estoy dividiendo en 4 pero las primeras 4 las dejo libres me voy a concentrar a trabajar nomás en las 4 de la mitad para que dé la sensación de que esté centrado y ya el formulario como tal y el formulario como tal lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esto y vamos a meterlo en un car para que tenga el título entonces en el body del car voy a reemplazar estos otros este div que lo tenía por fuera lo voy a poner acá y listo que estamos diciéndole estamos creando un div estamos metiendo todo en un class car le estamos colocando que el header estamos colocando iniciar sesión y el botón de iniciar sesión lo estamos poniendo ahí con un icono y cuando yo lo corro ahora ustedes me dicen si mejoró empeoró o quedó igual el login si nos quedó más bonito el login de lo como lo teníamos entonces cerremos esto venimos acá y si entramos aquí de nuevo a nuestra aplicación le decimos iniciar sesión mira que ya tenemos un login ya parece más bonito aparece en la mitad le pusimos un título está como una como una como una carta que tiene título y tiene ah bueno y el botón de iniciar nos quedaron dos botones de iniciar sesión ese otro botón sobra el que tenemos este botón de aquí este ya sobra este lo podemos este le podemos simplemente dar cachucha le decimos guardar y hacemos el horreload ya ahí nos quedó ahí quedamos ya obviamente si le digo aquí iniciar sesión pues ya inicia sesión y aquí estoy ya con el administrador y eso es todo muchachos lo que yo quería eso era el capítulo este capítulo se lo debemos a Jimmy Dávila entonces paro el proyecto y hagamos aquí nuestro GIF entonces aquí lo que hicimos es improve de user interface listo señores hicimos una mejorita sencilla pero cualquier cosita que uno haga en pro de la calidad es bienvenida bueno señores si les ha gustado dale dedito arriba nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias